Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Las autoridades ya determinan la veracidad de esta información de la cual estamos platicando y John se suma a la lista de famosos que han padecido negligencias médicas. Vamos a ver esta nota que tenemos al respecto. Ser famoso no implica tener la suerte de encontrar buenos doctores que realicen con éxito su trabajo, ni la fama lo salva de las negligencias médicas. El caso más sonado y que dio de qué hablar es del fallecido Michael Jackson. El 25 de junio del 2009 se anunció que el rey del pop había muerto. Tras investigaciones se reveló que el doctor Conrad Murray le recetó un anestésico llamado ropofol, pero antes de inyectarle esta sustancia le había medicado otros sedantes. La mezcla de medicamentos provocó un paro cardíaco en Michael. Murray fue hallado culpable por homicidio involuntario. Otro caso muy sonado fue el de la cantante Alejandra Guzmán. A consecuencia de un tratamiento estético en los glúteos comenzó a desarrollar una infección. Se informó que la sustancia que le fue inyectada era un polímero nocivo para el cuerpo. Tuvo que realizarse 18 operaciones. El procedimiento además de caro fue muy doloroso, pues tuvieron que raspar incluso huesos para quitar lo que se había adherido. La supuesta experta en belleza Valentina de Albornoz fue acusada de lesiones dolosas. Luego de dos años en prisión pagó una fianza y ahora es libre. El mundo de las pasarelas se vistió de negro cuando la modelo argentina Solange Magnano entró al quirófano para aumentar el tamaño de sus glúteos. Por desgracia para sus fans y para su familia, la guapa top model no salió con vida. Se dio a conocer que los doctores inyectaron más silicón líquido para dar mayor volumen. La sustancia llegó al torrente sanguíneo, lo que provocó un paro cardiorrespiratorio. Hasta en el mundo del deporte sufrió una pérdida consecuencia de la poca acción oportuna de los doctores. El jugador Chucho Benítez comenzó a quejarse de fuertes dolores abdominales. Fue llevado al hospital donde minimizaron sus síntomas. Más tarde falleció por insuficiencia cardíaca. La esposa del delantero aseguró que la mala atención médica fue quien le arrebató a su esposo ya que no lo atendieron de manera adecuada. La mayoría de los casos han terminado en tragedia. Son pocos los famosos que viven para contarlo. Informó Betsa Begobel. Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.